Fue precisamente porque hay un revés ideológico. Yo me atrevería a plantear que en la UNE si hay algún posicionamiento ideológico que mueve las estructuras y mueve las bases. Y eso se vio ampliamente, digamos, evidenciado con la crisis de Mario Elal y la vicepresidenta. Yo quisiera ponerles ahora otro problema más. Llegue quien llegue. Se va a topar con un congreso que tiene alrededor de 37 diputados de líder. 26 de la UNE, 20 del PP, 20 del PP, 11, perdón, 19 de todos. 19 de todos. FSN, 11. Encuentro por Guatemala, 7, igual que creo unionista, otros 7. Viva, 7. UCN, 7. Todavía. Todavía. URNG, WINAC, 5. El PAN, 5. Fuerza, 5. Y Convergencia, 3. Es una dispersión. ¿Qué va a pasar? A ver, pero las fuerzas que querían limpiar la presidencia, pues obviamente no limpiaron el congreso. Desde luego. Y tenemos a esas por lo menos tres bancadas tan responsables de muchas cosas con el mayor poder en el congreso. El próximo presidente, ¿con qué se va a enfrentar? El próximo presidente va a tener ventajas y desventajas. Primera ventaja. Seguro el que gane va a sentir que tiene una credibilidad, va a tener una confianza en él y va a sentir que lo van a buscar para respaldos. Pero va a tener débil, débil, como le pasó a Serrano Elías hace décadas, el congreso. Y eso es un gran riesgo. Sí tenemos un congreso horizontal y me gusta mucho lo que decía el licenciado. Quisimos depurar presidencia, quisimos depurar, no se pudo congreso, no se podía depurar nada en esta elección. Esta elección ya estaba convocada, la depuración empieza a partir de hoy con los controles sociales, pero el presidente que llega, sea Sandra Torres o sea Jimmy, se va a topar, Jimmy en especial, con una bancada Nobel, sin experiencia, sin ámbito de negociación, sin poder dentro de las comisiones más importantes. Y si llega Sandra Torres, tiene una bancada con experiencia. Ahí hay perros carniceros, como en el buen sentido figurativo, como Mario Taracena, que puede comerse un congreso o puede moverle la cola al congreso. Y ese tipo de apoyos en el ejercicio la gente los va a tener que meditar. No lo va a hacer en el antiboto, y ahí sí tienes toda la razón, Daniel. O sea, yo sigo teniendo el 50-50 basado de la salida que va a haber ahorita, pero el antiboto sí lo va a heredar, posiblemente para Sandra Torres, pero la gente también ya conoce más. Y va a decir, bueno, y Jimmy, ¿con qué va a llegar? ¿A qué va a llegar? ¿A qué se va a enfrentar? Ah, no, hasta aquí llegó el que me gusta. Esta señora ya sabe. Pueden haber muchos pensamientos. Yo no quiero sonar, por supuesto, en este análisis a favor ni en contra, porque por eso somos independientes y por eso usted confía en invitarnos. Pero efectivamente hay que empezar a valorar todo eso. Y en lo que va a pasar de aquí, en 15 días hasta que la adjudicación esté firme, que va a ser un desgaste enorme. Nos queda cinco minutos, entonces tenemos que acelerar esto para tener un breve minuto de conclusiones. Desgraciadamente, 57 curules desperdiciadas. Es decir, Pepe y líder a la basura. ¿Por qué? Porque son dos bancadas que se alían perversamente desde octubre del año pasado, nombran jueces y destruyen el Estado. Llevan inclusive a desembocar en este momento en antejuicios con buena cantidad contra diputados que fueron reelectos. Es decir, esas dos bancadas anuladas. 57 curules a la basura, literalmente. Y luego, lo que queda, digamos, los 100 votos restantes fragmentados, en donde me parece que la preocupación, más que tratar de construir cuestiones de país, va a ser repartirse el pastel. Y eso va a poner en situación muy complicada a quien llegue, ya sea la 1 o el partido. Esa presidencia junta. Y otro elemento, digamos, delicado es que, desgraciadamente, también la UNE lanza un mensaje erróneo en su discurso. Sandra Torres dice, voy a llevar conmigo a la gente que hizo gobierno, que participó de escándalos, que quedó evidenciada por malas decisiones y malas prácticas en los ministerios. Es decir, ella lleva un doble lastre. El lastre del antiboto, más el lastre de que sigue arrastrando gente que fue un peso muerto durante su gobierno, que dejó malas experiencias durante su gobierno, y que ahora ella los premia volviéndolos a poner... Mucho de lo que hundió a Valdizón, porque no quiso salir de los diputados y de su vice. Esto es muy difícil de saber qué es lo que pasa en el Congreso. Es una cosa tremenda. Se habla mucho de, bueno, han entrado con tantos, pero fíjense, la UCN entró con 12 y se quedó con uno. 14 entró la vez pasada. 14 y se quedó con uno. Con uno, solo el hijo de malas cosas. Era solo el hijo. Digamos, lo que le pasó también a la UNE, que se le fueron en desbandada, se generó otra bancada que ahora está bastante fuerte. O sea, aquello es un lío. Lo que yo sí reflexionaría es, uno, líder y PP creo que se van a desintegrar. O sea, el pegamento que une líder se llama Manuel Valdizón y esa esperanza de ser presidente y la compra, etcétera, etcétera. Eso ya, con Valdizón fuera de la jugada, eso va a desaparecer. Y va a quedar ahí sin liderazgo esa... Y con diputados señalados, señalados, señalados. Eso es lo que va a decir la segunda cosa es lo que va a decir que la CICIC va a estar ahí pegando de duro a muchos de esos diputados de líder y PP. Yo creo que van a estar más entretenidos con la CICIC. Salvando el pellejo. Y luego yo dudaría de que el comportamiento del diputado guatemalteco en los cuatro próximos años sea el mismo que ha sido tradicionalmente. Precisamente porque todo esto ha pasado, creo que los actores políticos tienen que pensarse mucho qué clase de estrategias tienen que seguir. Y ahí es donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Pero yo me quedaría con esa reflexión. No creo que sea lo mismo. Bien, ahí sí. 30 segundos para la conclusión. Definitivamente participar, seguir participando. Que las personas sigan teniendo conocimiento del sistema. Que se empapen. Que tomen sus decisiones por su propia voluntad. Podemos decirles muchas cosas, muchos consejos, pero la gente tiene que asumir esa responsabilidad. Y se necesita que participen. Incluyendo medios, incluyendo organizaciones. Todos debemos participar. ¿Qué va a pasar? Pues depende de que nos enfoquemos hacia dónde hay que enfocarse. Yo no me preocupo por el presidente. Yo me preocupo por el Congreso de la República. Realmente el presidente es el ejecutivo y solo cumple funciones que ya están determinadas en ley. El Congreso de la República. Para allá hay que enfocar mucho en lo que viene. Yo creo que más que nunca ahora el voto informado. La campaña negra que no vimos en la primera vuelta, a partir de ahora se va a desatar. Una campaña viral, corta, contundente, de mucho choque. El voto en la segunda vuelta debe ser un voto crítico, un voto informado, no desinformado y mucho menos de hígado. Tiene que ser racional por el país, por las próximas generaciones. Yo lo que diría es que el sistema electoral guatemalteco, tal y como lo conocemos, ha colapsado, por lo menos en esta primera vuelta. Los actores van a tener que repensar, van a tener que aprender a hacer política de otra manera. Y no sabemos si esto va a ser mejor o peor que lo que teníamos. Yo espero que sea bastante mejor, pero desde luego va a ser distinto. Y esta segunda vuelta creo que nos avecina bastantes sorpresas. Bien, pues muchas gracias a Omar Barrios, a Cristian Castillo y Daniel Herring por estar con nosotros esta noche. Y pues a ustedes, como siempre les digo, pásenla, pásenla de lo mejor.